¿Qué es el terreno lindero de tu casa? Trini, preocupada, cansada ya de reclamar por un alto yusal que tiene el terreno lindero a tu casa y ni el dueño ni el municipio se hacen cargo de esto. No, mirá Víctor, vos viste lo que es eso, ¿no? Hay víboras, arañas, de todo bicho que encuentres. Acá el vecino Pacor se fue de este mundo y no pudimos lograr que nadie venga a limpiar el lote. En sí, vienen, lo limpian y después te pasa un año, medio año, pero no es así la solución. La solución es que si no van a edificar, que lo vendan. Nosotros lo quisimos comprar a nuestros hijos para estar al lado de nosotros, lo quieren comprar, pero no lo venden, no edifican ni lo limpian. Entonces el municipio también tiene que tomar cartas en el asunto, porque como ves la vereda, acá hay muchas personas mayores que no pueden circular por la vereda. Tenemos la panadería, tenemos el negocio y por la vereda no podemos ir. Y en este momento que, gracias a Dios, pavimentaron, circulan mucha gente, muchos niños. Y las veredas, como vos podés ver, que no tenemos veredas. Simplemente mi vereda, que siempre la descubro, para que la gente circule, pero lamentablemente los demás nada. Esto tiene que ser el municipio. Y ese lote, según, es del pastor Jiménez. Hace años que nosotros lo conocíamos de cuando es joven, cuando él era joven. Pero tampoco actúa. Eso me parece a mí que no es amor al prójimo. El amor al prójimo, como dice la Biblia, es limpiar un lote si tienes, como lo tiene él, o obedecer a las personas que realmente les molestan. Trini, ¿hiciste los reclamos en el municipio? Sí, 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 sí. Uy, hace unos cuantos años, sí, lo hice con Huguito, Hugo Burgués. Y bueno, es como todo, ¿viste? Acá queda toda la nada, mucho que sí, que vamos a ir, y no pasa nada. En Trini, me imagino que con tanto yusal también debe haber ratones, y esto debe afectar incluso a la gente de la panadería, a toda la gente de la zona, a todo el vecindario, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos continuo, en el quincho, como vos ves, continuamente, tenemos los perritos ratoneros, tenemos Roweiler, y también tenemos veneno, continuamente, para que no se vengan a nuestras habitaciones, porque ya sí, todos esos ratones, si vos ves allá atrás, en el fondo, ahí tiran basura también, y por ahí se ve gente rara, ¿viste? Que por ahí nosotros ya estamos viejos y no, por ahí no es que vamos a levantarlo a la hora, a la noche, a ver quién anda. Claro. ¿Y han podido hablar con el titular del terreno o algún familiar del titular? No, 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 yo con una amiga le mandé una carta, pero no la contestó nunca ni al Roberto, ¿cómo es que se llama? Faye. Pero nunca contestó. Así que esperemos que por medio de ustedes ahora esto tenga solución. O que lo vendan, o que lo limpien contigo, y que el municipio haga vereda. Yo me comprometo a baldeársela, hasta que puedan dar, ¿no? Claro, sí, sí. Pero por lo menos queremos, acá nosotros, hasta ahora, gracias a Dios, lo juntamos con nuestros nietos todas las tardes a tomar mate. Y bueno, cuando vimos esa víbora, ya es como... ¿Una víbora grande? Sí, bastante grande, no sé qué sería, pero yo la maté y la puse en la bolsa y la tiré. Pero no sé qué sería. O sea, una especie mala no es, pero yo no soy amiga de ninguna. De todos modos, a nadie le gusta vivir al lado de las víboras, ¿no? No, 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 por supuesto. Más de los ratones, que trae enfermedades. Las hormigas, impresionante, vivimos con... Yo compro de 5 litros cada doctrina y no estamos para gastar tanto bien. Claro, sí, sí. Bueno, bueno, muchas gracias. Ojalá puedan solucionar este problema pronto. Bueno, gracias, Víctor, por medio de ustedes. Ojalá que el intendente y este señor pastor que vea que realmente no estamos en contra de él, ni del intendente, ni nada, pero que veamos que somos seres humanos. Que somos los únicos, sí es verdad, somos los únicos que los quejamos. Porque queremos vivir en lo limpio. Y ya como estamos grandes, más requisitos nos ponemos, pero creo que uno grande y uno joven sería lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!